buenos días buenas tardes buenas noches para otros depende del lugar donde me estén viendo bienvenidos una vez más a mi canal en la cocina con mary en este canal de youtube les estaré compartiendo recetas para toda ocasión no olviden suscribirse y dar click en la campanita y compartir para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo o una nueva receta que da igual en esta ocasión les voy a compartir una tarta de queso esta es una tarta de queso que se hace al horno pero en el momento en que se saca y se enfría toca meterla a la nevera no se puede tener afuera porque se nos va a derretir ya que ya van a enterarse porque esta tarta es una tarta fría se hace caliente pero a la hora de comerla toca comer la fría esta tarta se hace al baño de maría yo tenía una lata grande para meter el molde pero cuando fui a mirar la lata tenía un pequeño agujero lo que significa que por ahí se me va a escapar el agua entonces como hay que ser recursivos en la cocina tengo una sartén grande que es una paellera que sirve para hacer paella y me di el molde y me va a entrar aquí entonces en esta en esta paellera voy a poner agua y dentro de esto voy a poner el molde ya van a ir mirando el paso a paso para hacer esta tarta se necesita este tipo de molde este tipo de molde desmontable porque como es una tarta que no va a llevar harina no va a llevar un polvo para hornear entonces es una tarta que va a quedar blanda por eso mismo necesitamos refrigerarla antes de desmoldarla bueno vamos a los ingredientes y después les voy explicando lo demás para que no nos enredemos esta receta vamos a necesitar ocho huevos mil mililitros de crema de leche o nata nata depende el lugar de donde me estén viendo van a saber que es nata y que es crema de leche entonces como no encontré la caja grande de mil compré dos de 500 mililitros vamos a necesitar 300 gramos de queso crema vamos a necesitar 200 gramos de azúcar a mí como no me gustan las cosas que me queden muy dulces sólo uso 150 gramos vamos a utilizar mermelada de arándanos bueno pues vamos a la preparación lo primero que hacemos es mezclar los huevos para evitarme sorpresas de que me salga un huevo malo y termine perdiendo todo ah hay personas que bueno cada persona tiene su manera de hacerlo hay una que le ponemos base de galleta en polvo abajo y de muchas maneras hay otros que la hacen fría directamente sin meterla al horno bueno cada quien tiene su su producto aquí tenemos nuestros ocho huevos vamos a ponerle el azúcar yo les dije 200 gramos de azúcar 200 gramos vienen siendo dos vasos de estos no muy pulmados que no estén muy llenos que vienen siendo como unas ocho cucharadas por cada vaso entonces como a mí no me gusta muy dulce solo le voy a poner un vaso y medio le echan dos vasos así aquí 100 gramos le pongo estos 100 y le voy a poner la mitad le pondría 150 si le gusta un poco más simple pues le sólo lo colocan 100 gramos y si le gusta con buen dulce entonces le colocan los 200 gramos vamos a revolver hay una cosa que debo hacer antes mientras yo voy revolviendo los huevos hay un paso que voy a hacer en esta olla voy a poner a calentar la crema de leche y el queso crema para que se me vayan derritiendo y no me quede con grumos esto tiene que estar no se deja hervir solo es para calentarla porque el queso crema está en la nevera entonces sale muy seco entonces toca ponerlo a calentar un poco no se deja hervir solo calentar porque si ustedes la dejan hervir cuando le mezclen los huevos que pasa que los huevos se nos van a cocinar y ya no nos va a servir la receta ya toca tirar todo porque no nos va a salir la tarta y en el momento en que ustedes dejen hervir la leche y mezclen los huevos en la leche caliente de inmediato se cuajan los huevos, se cocinan y así no nos sirve tocaría dejarla enfriar un rato y no, se trata de que no vaya a hervir este queso crema quiero que lo miren bien pueden comprar queso crema de cualquier calidad hay unos que vienen unos tarros más grandes otros que vienen más pequeños lo importante es que sean los 300 gramos este trae 500 entonces yo solo voy a echar 300 miren como viene así seco por eso debe dejarse hervir un poco hervir no, toca calentarlo le puse 300 gramos del queso crema miren que este queso viene así entonces, por eso toca calentarlo para que todo se derrita y se compacte junto con la crema de leche van a ver ustedes lo fácil y lo rápido que es esto ya tengo el horno previamente calentado a 180 grados una recomendación esta tarta demora en el horno 1 hora y 20 a 1 hora y 30 1 hora y 20 minutos o 1 hora y media más o menos demora si ustedes al paso de 1 hora ven que ya está, se está dorando mucho que ya está, que coja el tonito amarillo, un doradito que ya la ven que está dorada y todavía no se ha cumplido la hora y 20 o la hora y media cogen un trozo de papel aluminio y se lo colocan por encima para que ya no siga dorándose más y continúa su cocción ahora mientras esto se va cociendo aquí yo continúo batiendo los huevos tienen que quedar bien mezclados con el azúcar recuerden que esto no debe hervir solo es para que se caliente y miren quede bien compacto todo que no se le sientan grumos nada solo es para que se caliente debe estar tibia como tengo mi mano limpia puedo tocarla ya está no necesita más solo es para que se caliente un poco vamos a mezclar y vamos mezclando y vamos revolviendo no podemos parar de revolver revolver sin parar, sin parar para que todo esto se nos incorpore como les digo, no puede estar la leche demasiado caliente solo tibia, templadita nomas como para que se derrita bien el queso crema porque si le echamos con la leche caliente se nos va a cuajar los huevos se van a cocinar y esto va a quedar fatal y nos toca tirar todo no sé si se alcanzan a mirar bien aquí está esto se hace al baño de maría como ya les dije bueno vamos a poner agua en mi sartén que me ha dicho con el molde que se me ha roto el otro se me ha roto aquí lo tengo con agua vamos a montar el molde siempre se le coloca un trozo de papel aluminio que vaya la parte más opaca para arriba y colocamos nuestro molde y ya está ya está ahora sí ahora sí lo funciona pero de todas maneras voy a colocarles que no sé la verdad que está pasando bien de todas maneras voy a colocarle por seguridad otro poco de papel al lado y lo voy a realizar así bueno ya está ya está listo vamos a mezclar vamos a echar nuestra mezcla miren cómo va de líquida esto como ya vieron no tiene harina no tiene polvo para hornear no tiene absolutamente nada solo los ingredientes que les enseñe pueden ver está mi horno caliente ahora con mucho cuidado voy a meter este recipiente esto no le puede faltar agua no se le puede secar el agua porque el proceso es amarillo de maría aquí me le queda un poco más de agua y yo debo revisarla para que no se le seque durante la hora y media que va a estar aquí como pueden ver ahí quedó vamos a calcularle el tiempo como les digo si en una hora y media en una hora y una hora más o menos está dorando demasiado entonces le colocamos un papel por encima ya vamos mirando bueno nos vemos en un rato una hora después bueno amigas y amigos vamos a mirar nuestra tarta porque ya es hora hace un rato la mire y se me estaba dorando demasiado por la parte de arriba entonces como les dije se le coloca un papel aluminio y se deja que termine su proceso de cocción ahora vamos a sacarla con mucho cuidado para no quemarnos porque eso tiene agua dentro vamos a apagar el horno vamos a acercar la cámara bien ay me enredé bueno se me estaba empezando a dorar mucho y le quité el papel aquí no está quemada solo se nos estaba dorando un poco no está quemada que si nos queda un poco más clarita mucho mejor pero está perfecta está bien no se ha quemado ahora lo normal es dejarla que se le seque que se le enfríe el agua para sacarla pero si la dejo en esa agua se va a demorar mucho mucho más para enfriar que voy a hacer voy a tirar esta agua voy a buscarle una bandeja vamos a ver si puedo esta agua se le estaba secando y yo le eché un poco más hace un rato y 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 aquí y aquí se intentó salir un poco no sé qué pasó que no me quería cuadrar bien el molde con el papel normalmente cuadra bien pero no que nada fue muy poco lo que se salió así que eso no es nada vamos a quitar esto que está muy caliente y la voy a dejar aquí hasta que esté completamente fría cuando esté completamente fría la voy a meter a la nevera son vanas de las 4 en una hora más o menos hora y media estará fría no sé si alcance a desmontarla hoy voy a mirar si alcanzo a desmontarla hoy la desmonto, si no la voy a dejar ahí que se enfríe, después la meto a la nevera para que esté bien y ya mañana la sacamos que esté bien durita porque ella se pone ella, ¿quién está? está blandita está bien cocida, está bien no está quemada, está dorada quedó dorada pero está calienta si ustedes observan ella se mueve porque todavía está necesita frío ahora la dejamos aquí que se nos enfríe bien y después la vamos a meter a la nevera si yo veo que la puedo desmontar hoy la desmoldo hoy o si no, la dejo para mañana miren que el molde queda completamente lleno cuando ella va al horno empieza a hervir el agua ella se crece sube hasta lo más alto y después baja ¿por qué? porque no tiene levadura no tiene harina no tiene nada es solo la crema de leche la nata los huevos y el azúcar nada más ya después les enseñaré otra receta con esta misma con esto mismo pero con otro ingrediente más que les voy a adicionar ya ustedes me van dejando en sus comentarios si quieren ver diferentes tipos de tartas de queso con sabores diferentes ya ustedes me van diciendo me van dejando en los comentarios de momento lo dejamos hasta aquí ya después miramos el proceso de desmoldar y el momento de usar la mermelada de arándanos bueno nos vemos en un rato una eternidad más tarde amigas y amigos ya tenemos nuestra parte fría vamos a proceder a desmoldarla le pasamos un cuchillo por el que debe ver para que si se ha quedado despegada que no despegue cogemos y le damos la vuelta por la parte de abajo ella va a estar blanca porque recuerden que está en agua entonces ella por la parte de abajo no va a quedar dorada queda blanquita aquí tenemos nuestra tartan una mermelada de arándanos es para decorarla así queda un poquito en este vamos a ponerle el regrado a abrirla esto se lo ponemos por encima para decorar nuestra deliciosa tarta de queso aquí tenemos nuestra tarta ya terminada espero les haya gustado que la pongan en práctica y me comenten a ver como les queda seguro que les va a encantar bueno amigas y amigos hasta aquí nuestra receta del día de hoy nos vemos en una próxima receta feliz día feliz tarde y feliz noche para otros bendiciones ahora sigue a la nevera a seguir refrigerándose y ya corto cada que quiera comer se corta un trozo y se sigue metiendo a la nevera hasta que se termine y ¡Gracias!